Buenas tardes amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Barber Formación donde subimos vídeos de contabilidad, de finanzas, de tributario y mucho, mucho más. Bueno, en el día de hoy vamos a subir un vídeo sobre el IRPF, unos supuestos prácticos que son bastante interesantes. Por otro lado, recordaros a todos que si queréis preparar las oposiciones con nosotros, en octubre comenzamos el grupo de CERO de agentes técnicos inspectores de Hacienda. Por otro lado, si queréis meteros en grupos que ya están avanzados, no queréis empezar desde cero, pues que sepáis que también tenemos grupos de un año y dos años hacia arriba. Por otro lado, pues nada, recordaros a todos que en octubre lanzaremos un nuevo servicio que ya os lo iré comentando poco a poco. Pero bueno, sin más dilación, pasamos a la acción. En relación con el impuesto de renta sobre la persona física, califica usted la siguiente apariencia realizada en el ejercicio. Determine si se aplica algún beneficio fiscal y si ello es posible cuantificar la renta sujeta al IRPF. Bueno, aquí sobre todo puedes decir qué tipo de renta tenemos, ¿vale? Y bueno, si te da datos, pues lo calculamos. Si no, pues nada. Dice por aquí, aquí tenemos alquiler de vivienda a un sobrino por 1.200 euros anuales con todos los gastos por cuenta del inquilino, valor cadastral de la vivienda, revisado en 2013, 100.000 euros, valor del suelo, un 3%. Vale, más cosas que tenemos por aquí. Dice por aquí más cosas. Dice pensión compensatoria percibida por el escónyuge con motivo de divorcio según sentencia judicial. Pensión alimenticia recibida por el hijo de su padre con sentencia judicial. Prestación por desempleo percibida en la modalidad de pago único por importe de 18.000 euros. Subvención de la política pesquera comunitaria recibida por abandono definitivo de la actividad pesquera. Subvención recibida a la política vehicular comunitaria por cultivo de cereales. Indemnización percibida por el arrendador del inquilino por baño en el mobiliario de la vivienda alquilada. Duración del contrato de un año. Cantidades percibidas por el propietario por el traspaso local de negocio. Cantidades percibidas por el arrendatario por el traspaso local de negocio. 10. Cuenta un inmueble adquirido por transmisión lucrativa en 2010 por el contribuyente de 66 años al arrendatario de dicho inmueble por un importe de 200.000 euros que se destine inmediatamente a construir, a constituir una renta vitalicia asegurada. Bueno, pues vamos con el primero. ¿Qué tipo de rendimientos veis? Vamos al 43. El primero. ¿Qué tipo de rendimientos veis? ¿Qué tipo de rendimiento veis? Rendimiento de capital inmobiliario, ¿no? Sí, hombre, ya no han alquilado una vivienda. ¿Sí o no? El mobiliario es cuando son acciones y otras cosas, ¿vale? O cuantas corrientes y todo eso. Vale. Pues bueno, tenemos aquí esto, ¿vale? ¿Alguien puede comentar algo más? Bueno, si queréis comentarlo, si no me voy a pasar, ¿vale? Efectivamente, cuidado con la cuando hay parentesco, ¿vale? Porque la norma cuando hay parentesco, para evitar la picaresca, ¿vale? Pues evidentemente lo regula la legislación, ¿vale? ¿Alguien se acuerda de eso o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Efectivamente, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Bueno, empezamos. ¿Vale? Estamos en el supuesto 43. Primero metamos, como siempre, el artículo. Estamos en el punto 1, el artículo del primero, ¿vale? Estamos hablando de un rendimiento de capital inmobiliario. Vale, el artículo lo obtenemos del 22 al 24, de la ley del IRPF, ¿vale? Y luego en el reglamento lo tenemos del 13 al 16 del reglamento del IRPF. Vale. Vale, aquí en principio lo que ya he comentado es un sobrino, ¿vale? Y esto lo regula la ley para evitar la picaresca, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo, creo que estaba en el artículo 24. Sí, pero bueno, el sobrino en principio entraba. A ver, el artículo 24 de la ley. Vale. Aquí te dice, por esto es pospabilitario, evidentemente la picaresca, ¿vale? Rendimiento en caso de parentesco. Dice, cuando el adquiriente excesionario, arrendatario, subarrendatario del bien inmueble o del derecho real que le caiga sobre el mismo ser cónyuge o un pariente, incluido la afine, hasta el tercer grado inclusive, del contribuyente, el rendimiento ereto total no podrá ser inferior al que resulte de las reglas del artículo 85 de esta ley. ¿Vale? Te sabes que el artículo 85 son imputaciones de renta. Por lo tanto, lo mínimo, ¿vale? Lo mínimo, según el artículo 24, vamos a poner aquí el artículo 24 de la ley del IRPF. ¿Vale? O sea, lo mínimo, se supone que sería un 1,1% sobre el valor cadastral, que creo que te lo estaba dando, ¿no? Lo valor cadastral, se supone que son 100.000, ¿vale? Vale. Por 100.000, ¿sí? Se supone que esto sería 1.100 en lo mínimo, ¿vale? Ahora tenemos que calcular el rendimiento. Si calculamos el rendimiento neto, pues se supone que serían los ingresos imputables menos los gastos. Ingresos imputables. ¿Qué ingresos tenemos aquí? ¿Cuánto cobra por alquiler? 1.200 euros anuales, ¿vale? Esto está diciendo un anual, 1.200, ¿vale? Luego, gastos deducibles. ¿Qué gastos deducibles tenemos por aquí? Efectivamente, tenemos por un lado, no hay otra cosa. Tenemos la amortización, ¿no? Vale, que a través de la amortización, ¿alguien se acuerde a lo que se ha aplicado a la amortización? El 3% sobre qué importe. Vale, ¿cuál se cogería en este caso? El cadastral, ¿vale? Y qué importe. Cuidado que el suelo no se amortiza. Se amortiza el vuelo, quiere decir, hay que quitar la parte del terreno, ¿vale? O sea, la parte del solar. Ahí tiene que ser un 30%, quiere decir que solamente sería sobre el 70% de 100.000, ¿vale? Vale, por lo tanto, sería el 3%, la amortización, sería el 3% por 100.000 y por el 70%. El 70% sería el valor del vuelo, de la construcción. El suelo no se incluye, el suelo no se amortiza, ¿vale? Se amortiza solamente el vuelo, sería el 3%. Bueno, esto sería el 70.000, un 3% por si supone, os lo digo, que saldría 2.100 de amortización, ¿vale? 2.100, ¿sí? Vale, ¿qué ocurre? Si yo pondría esto, esto me saldría un rendimiento neto, negativo, ¿no? Rendimiento neto, negativo. Sería 1.100 menos 2.000, 2.100 me saldría con signo negativo, serían 900, ¿no? 900 negativo, bueno, me da igual, se me saldría con signo negativo. Vale, entonces, ¿qué me dice la norma? Que no puede ser inferior a ser familiar, el artículo 24 me dice que no puede ser inferior a 1.100, por lo tanto, en este caso, se tiene que declarar 1.100, no 900, ¿sí? Esto es para evitar por el tema de los familiares, ¿vale? Normalmente, una persona, se supone que a una persona de la calle, si no tiene relación con él, no le va a cobrar, le va a cobrar precio de mercado, no le va a cobrar por debajo del precio de mercado, ¿no? Pero a un familiar sí puede ser que le cobre por debajo del precio de mercado, ¿no? Entonces, pues, para evitar que te salga negativo, porque se metería, ya sabes que esto iría a renta, se metería una renta negativa, ¿vale? Entonces, pues, para evitar eso, la ley te dice que la norma de la Siena, como mínimo, positivo 1.100, o el 1,1% lo que corresponda, si supone que está revisado, ¿sí? Vale, seguimos avanzando. El primero estaría listo, vamos con el segundo, dice el segundo. Pensión compensatoria recibida por el ex cónyuge, con motivo de divorcio según sentencia judicial. ¿Esto qué habéis puesto por aquí? ¿Esto qué sería? Rendimiento del trabajo, ¿vale? ¿Está exento o no está exento? No, la ley no dice nada que este caso esté exento, ¿sí? Es una pensión compensatoria, percibida por el ex cónyuge, ¿vale? No estamos hablando de una pensión alimenticia, de lo que te establece la ley, ¿vale? Una pensión compensatoria normalmente se le suele dar, digamos, a la mujer, ¿vale? Pues, a la mujer, imagínate que la mujer, por ejemplo, pues, toda su vida está en su casa. Por lo tanto, esa mujer, a lo mejor, pues, no tiene un trabajo, digamos, y lo que sea. Por lo tanto, tienes que pasarle... El juez te dice, oye, si tú estás trabajando, el marido, o a la otra parte, me da igual, ¿vale? Si tienes que pasarle ese acto todo el día trabajando en su casa, pues, evidentemente, ya ese ingreso, a lo mejor, si se han separado, no va a entrar. Por lo tanto, la otra parte le tiene que pasar una pensión compensatoria, digamos. Porque, claro, ella no tiene ingresos, o a él, me da igual, ¿vale? Porque en el caso de que uno de los dos se supone que a lo mejor está trabajando. Entonces, pues, para compensar ese déficit de eso, pues, el juez se supone que le da. Pero, claro, esto, evidentemente, el que lo cobra sería un rendimiento del trabajo, ¿vale? Y el que lo paga se produce una reducción después, ¿vale? Porque es una sentencia judicial también. Vale, entonces, en este caso, efectivamente, es un rendimiento del trabajo, ¿vale? Si queréis poner el rendimiento del trabajo, rendimiento del trabajo. Lo tenéis del 17 al 20 de la ley del IRPF, ¿vale? Y luego, por otro lado, del 9 al 12 del reglamento del IRPF, ¿sí? Vale, se supone que sería un rendimiento del trabajo. Lo tenéis en el artículo 17, ¿vale? 17 de la ley del IRPF, ¿sí? Vale. Pasamos con el tercero. Dice el tercero. Pensión alimenticia recibida por el hijo de su padre con sentencia judicial. ¿Esta qué? Está exenta, efectivamente, ¿vale? Esto es una renta, renta exenta, ¿vale? Ya sabéis que las exenciones las tenéis en el artículo 7. En concreto, en este caso, sería el 7K, ¿vale? Pero, bueno, le echaré un vistazo al artículo 7 de muchas exenciones, ¿vale? Renta exenta. El 4. Dice el 4. Prestación por desempleo. Prestación por desempleo percibida en la modalidad de pago único por un importe de 18.000 euros. Esta aquí. Efectivamente, esto es cuando una persona capitaliza lo que sea el paro, ¿vale? O sea, tú estás en desempleo y lo que dices, bueno, voy a montar un negocio, ¿vale? Entonces, tú lo que haces es capitalizar el paro en vez de recibir durante dos años, que es lo máximo que tienes de paro, digamos, en vez de recibir todo ese tiempo que tienes de paro mensualmente, pues decir, oye, me lo capitalizas. ¿Qué me corresponde? ¿20.000 euros, 18 o 15? Vale, pues me lo vas ahora y yo con ese dinero, pues abro mi negocio. ¿Vale? Si se percibe mediante prestación única, que es lo que aquí te dice la ley. Por lo tanto, en este caso, si era el artículo 7, estaría exento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale, pues tenemos el punto 4, también una renta exenta. Vale, y si queréis matizar, pues vaya el artículo al 7, en este caso el N. 7N, ¿vale? Vale, siguiente, el 5. Dice el 5. Subvención de la política pesquera comunitaria recibida por abandono definitivo de la actividad pesquera. El 5. ¿Esto qué? ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Alguien lo ha encontrado por ahí o no? Bueno, dice la norma que está no sujeto. Esto es una disposición adicional, ¿vale? Es una renta no sujeta. Lo tenéis, la disposición adicional, si queréis echar los mitazos, es la quinta de la ley del IRPF. ¿Vale? Bueno, esto es, bueno, una disposición adicional que está aquí, ¿vale? Si os vais aquí, vale, la disposición adicional, quinta. Vale, aquí una serie de cosas que dice, disposición al quinta, dice, subvenciones de la política comunitaria y ayudas públicas. No se integra en la base imponible, es decir, no tributa, en la base imponible del impuesto, la renta personal física y la renta positiva que se obtengan manifiesto como consumencia de ahí, tiene una serie de cosas. La pretensión de la siguiente ayuda grave y descomunicada, abandono definitivo del cultivo de viñedo, prima del arranque de prestaciones de manzanas, prima del arranque de plátano, abandono definitivo de producción de lechera, abandono definitivo del cultivo de peras melagotones tal, arranque de plantaciones de peras tal, abandono del cultivo de remoleta azucarera. Bueno, y ahí pues te sigue nombrando una serie de cosas. En el punto B, tenéis la pesquera. Dice, a presión de la siguiente ayuda de política pesquera comunitaria, paralización definitiva de actividad pesquera de un buque o por su transmisión para la constitución de sociedades mixtas de terceros países, así como por el abandono definitivo de la actividad pesquera. Bueno, es una disposición adicional que supone que son subvenciones que vienen de la política agrícola comunitaria, ¿vale? Y ciertas cosas, pues se supone que no se meten en renta, no tienen que tributar, no sujeto a IRPF. ¿Sí? Vale, hay que tener cuidado porque no todo lo que viene en la política comunitaria se supone que tiene que estar, que está como en este caso no sujeto, solamente lo que aparece en la disposición adicional de esta quinta, ¿vale? Vale, por lo tanto, se supone que se llama renta no sujeta. El 6. Vale, nos vamos con el 6. Dice el 6. Subvención recibida, aquí tenemos la política, por la política comunitaria, subvención recibida de la política agraria comunitaria por cultivo de cereales. Esta aquí, ¿qué creéis? Efectivamente, aparece la disposición adicional, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos lo siguiente. Bueno, ¿cómo tributaría esto en este caso? Imaginaros, está diciendo, según el problema, dice, subvención recibida de la política agraria por cultivo de cereales. Dentro de la renta, imaginaros que esto recibe una persona que está cultivando cereales. ¿A dónde iría esa subvención? Efectivamente, sería un rendimiento de actividad económica, ¿vale? Bueno, pues si queréis poner aquí, rendimiento de actividad económica, ¿vale? Y si queréis poner el artículo, pues sería el 27 al 32. 27 al 32 de la ley del IRPF, y en el reglamento lo tenéis del 22 al 39 del reglamento del IRPF, ¿vale? Vale, el 7. Dice el 7, indemnización percibida por arrendador del inquilino por daños en el mobiliario de la vivienda alquilada. Duración del contrato, un año. Vale, está dispuesto por aquí. Ingreso por rendimiento de capital inmobiliario. ¿Todo el mundo está de acuerdo o no? No. Se supone que sería efectivamente. Lo está refiriendo, aquí hay que ver el origen, ¿vale? De esto. Se supone que el origen, efectivamente, es por el alquiler, ¿vale? Por lo tanto, lo está pagando el inquilino, ¿vale? Entonces, ¿cómo le paga el inquilino sobre el mobiliario, vale? Cuidado con esto, ¿vale? Porque la norma te habla en la reducción del 30%, te habla, se considera como notoriamente regular cuando se trata por daños en el inmobiliario, no el inmobiliario. El inmobiliario son mesas, sillas, ¿vale? No estamos hablando que ha roto el cuarto de baño, que se ha cargado la no sé qué, va de la pared, o que se ha roto una dosa. Sería inmobiliario, ¿no? Todo lo que sea inmobiliario, romper una mesa, una silla, el sofá, todo eso que recibe, efectivamente, lo va a imputar como un rendimiento de capital inmobiliario, pero no se produce la reducción del 30%, porque la norma habla de capital inmobiliario. O sea, las daños, las indemnizaciones por daños en el inmobiliario, no en el mobiliario, ¿sí? Vale, pues en este caso, como digo, el 7, como lo paga el inquilino, efectivamente, será un rendimiento de capital inmobiliario. Vale, ¿dónde tenemos esto? Pues si os vais, sería del 22 al 24, 22 al 24 de la ley del IRPF, y luego tenéis también del 13 al 16, 13 al 16, ¿vale? del reglamento del IRPF. Vale, aquí no se produce la reducción del 30%, no se produce la reducción del 30%, ya que no se considere regular, no se considera irregular, ¿vale? Si hubiera sido al inmobiliario, si hubiera sido al inmobiliario, sí, se aplicaría la reducción del 30%, ¿sí? Cuidado con eso, obtener el artículo 22 de la ley del IRPF, ¿sí? Vale, el 7, el 8. Dice el 8. Cantidades percibidas por el propietario, por el traspaso de un local de negocio. A ver, ¿qué habéis puesto por aquí? El propietario del local de negocio. El propietario del local de negocio. Cuidado con eso, porque luego en el apartado siguiente tenéis cantidades percibidas por el arrendatario, por el traspaso del local de negocio. Vale, os comento, ¿vale? Para situarlo, porque a mí me puede decir, ¿esto qué quiere decir esto? No entiendo esto qué quiere decir, ¿vale? Bueno, imaginaros, ¿vale? Una persona que ejerce una actividad económica, ¿vale? Y está en un local que lo tiene alquilado, ¿vale? Y él quiere traspasar, se va de allí por lo que sea, o va a dejar el negocio, lo que sea, y quiere traspasar, va a dejar ya de ser autónomo, solamente va a trabajar, no le va al negocio bien, y ha decidido, pues, que se va a trabajar una empresa, ¿vale? Y esa persona se deja, se va a dejar el negocio, ¿vale? Y resulta que va a traspasar el local. Claro, tiene que dar autorización, porque, claro, el contrato está firmado con otra persona, quiere decir, aquí el dueño del local tiene que participar de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que firmar un contrato con el nuevo arrendatario, ¿no? Pues se supone que, aunque sea un subarriendo, digamos, entre comillas, ¿vale? Debe de dar el visto bueno, el visto bueno el dueño del local, porque a lo mejor el dueño del local dice, oye, ahora no hay la china, que esto ya se lo va a quedar mi hija y no traspaso el local, ¿vale? Entonces, debe decir, ¿no? Tiene que autorizarlo también ese traspaso, tiene que autorizar el dueño del local. Claro, pero puede ser que el dueño del local, pues evidentemente a lo mejor le pone traba, le pone traba el traspaso. Oye, pues se pueden poner de acuerdo y dice, mira, le dice el arrendatario, mira, como le interesa pilla ese dinero, evidentemente, porque si no, se va a ir con las manos, si no, si no traspasa el local, pues evidentemente, si ahí tiene que invertir a lo mejor, 30 o 40 mil euros, pues son tres, si puedes recibir 30 o 40 mil euros, pues son 30 o 40 mil euros, me dejé una peluquería, ¿vale? O un bar, por ejemplo, y está montado ahí al bar, y el tío ya, pues se va de allí, y resulta que la otra persona que está interesada por el bar, ¿vale? Y le ofrece, le paga por aquello, o la peluquería, le paga por aquello 30 mil euros. Imaginaros que este va y habla con el dueño, y el dueño le dice, estoy aquí, no hay más negocios, porque yo ya esto lo voy a cerrar, ya no lo voy a tirar más. Y le dice el tío, mira, llevamos un trato, te doy un 50%, y le dice, pues claro que sí, hombre, ya sí, 20 mil euros, le está hablando de la cosa, me da el 50%, son 30, me quedo con 15, el 40 me quedo con 20, ¿no? Pues vale, de acuerdo, perfecto, muy bien. Pues en ese caso, se recibe parte del traspaso, ese traspaso se parte en dos partes, uno, que es el que va al dueño del local, ¿vale? Porque tiene que consentir, evidentemente, el traspaso, y otro, que se supone que va al arrendatario, ¿vale? Entonces cada uno, evidentemente, tributaría de una forma distinta. Y en este caso, en el punto, en el 8, te está diciendo el propietario, que es decir, el propietario, vale, la cantidad de ese derecho de traspaso que se le paga al propietario, ¿dónde creéis que se imputaría ese dinero que percibe? Vamos a suponer que lo traspasa por 30.000 euros, un 50%, un 15.000 euros, por ejemplo, ¿vale? ¿Dónde se metería el propietario, el dueño de ese local, por ese traspaso, en renta? Efectivamente, el dueño sigue siendo un rendimiento del capital inmobiliario, el origen de la renta es por el alquiler, ¿no? Por lo tanto, lo que perciba ahí, se supone que sería rendimiento de capital inmobiliario, ¿vale? Sí, vamos a ir viendo cosas. Aquí estamos en el 8. Vale, en el 8, sería un rendimiento de capital inmobiliario, ¿vale? El dueño, el que perciba el dueño, rendimiento de capital inmobiliario, ¿vale? Lo tenemos en el artículo 22 al 24, 22 al 24 de la ley del IRPF y en el reglamento, pues lo tenemos del 13 al 16, 13 al 16 del reglamento del IRPF, ¿sí? El dueño, el dinero que recibe, se imputa como un rendimiento de capital inmobiliario, ¿se ve eso no se ve? ¿Sí? Vale, ese sería el punto 8, ¿no? Tener que estamos. Vale, ¿es tendría alguna reducción del 30%? ¿Qué creéis, sí o no? ¿Eh? Sí, se considera como un rendimiento notoriamente regular, ¿vale? Por lo tanto, tiene una reducción, una reducción del 30%, ¿vale? Esto sí que le he hecho un vistazo a tener el artículo 15, 15.1 de la ley del IRPF. Se considera como un ingreso notoriamente regular, ¿vale? Se supone que no algo que sea, digamos, algo que se da todo el año, sino la renta sí, pero lo que hay percibe es todo como algo excepcional, digamos, ¿vale? Sí, ¿se de esto no se ve? Vale, ahora vamos con el siguiente, el 9. Cuidado con el 9. Dice el 9. Cantidades percibidas por el arrendatario, por el traspaso de un local de negocio. Vale, entendemos que el arrendatario ejercía allí su actividad económica, se supone que él allí está ejerciendo su actividad económica, ¿vale? Pero claro, esto que percibe él, se supone que, ¿qué pasaría con esto? ¿Dónde creéis que se metería esto? Una ganancia patrimonial. Esto es como el 7, al fin y al cabo, es como si estuviera haciendo una venta, ¿vale? Ya sabéis que los autónomos cuando venden algo, ¿vale? Que no es actividad económica, ya sea un coche de empresa, ya sea por mobiliario, ya sea, yo que sé, pues una tienda, por ejemplo, los maniquí, los escaparates, en fin, todo eso, ¿vale? Se mete con una ganancia patrimonial, los autónomos. Por lo tanto, esto al fin y al cabo está transmitiendo toda la propiedad, o que transmite todo entero, no está transmitiendo solamente un elemento, no un coche que está transmitiendo, no es, yo que sé, un ordenador, ¿vale? Bueno, por este caso, se supone que esto es como si estuviera vendiendo el negocio, ¿vale? Por lo tanto, no pertenece a la actividad económica de la empresa, se digo, una ganancia patrimonial. Los autónomos, cuando venden cosas, ¿vale?, que no han hecho de su actividad económica, ¿vale?, que se consideran como ganancias patrimoniales, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, esto sería una ganancia patrimonial. ¿Sí? Vale, estamos en el 9. Vale, aquí tenemos una ganancia patrimonial, ganancias y pérdidas patrimoniales. Vale, ¿cómo tenemos esto? Del 33 al 39 de la ley del IRPF, ¿vale?, y del 40 al 42 del reglamento del IRPF. Si queréis matizar más, pues lo tenéis en el artículo 37.1 de la ley del IRPF. ¿Vale? ¿Sí? Vale, si le queréis, no sé si lo pondré por ahí, el 37.1, distinto apartado. A ver. Vale, la ley, el 37.1. Vale, se ve que el 37, uuuh, hay la disposición del artículo. Vale. el 37.1, ¿vale?, ahí te dice cuando hay una alteración del valor del patrimonio que proceda de aquí en el apartado F, creo que era, te lo dice, de un traspaso, aquí te lo dice, en apartado F, dice, de un traspaso, la ganancia patrimonial se computará al cedente en el importe que le corresponda en el traspaso, ¿vale? Vale, más cosas que tenemos por aquí, siguiente, el 10, dice el 10, el 10. venta de un inmueble adquirido por transmisión lucrativa en el 2010, ¿vale?, por un contribuyente de 66 años al arrendatario de dicho inmueble, o sea, le está vendiendo a la persona que hay dentro, por un importe de 200.000 euros que se destine inmediatamente a constituir una renta vitalicia asegurada. ¿Esto qué? ¿Sí creéis? Efectivamente, una ganancia patrimonial del centro, ya sabéis que si tiene mayor de 65 años, cuidado que no tiene por qué ser su vivienda habitual, ¿vale?, que la gente se piensa que tiene que ser siempre vivienda habitual, ¿no?, ¿vale?, y encima de todo está convirtiendo ahí lo que se llama una renta vitalicia asegurada, que es lo que se llama una hipoteca inversa, ¿vale?, en estos casos, ¿vale?, puede ser un piso, puede ser acciones, puede ser un montón de cosas, no tiene por qué ser un bien inmueble, ¿vale?, siempre que él sea mayor de 65 años y transfiera, y transfiera, digamos, alguna propiedad, digamos, acciones, o trafiere un piso, ¿vale?, y él lo mete en una renta vitalicia de este tipo, una hipoteca inversa, ¿vale?, hasta 240.000 euros, que es lo máximo que él puede durante toda su vida, ¿vale?, puede vender el piso, en este caso, se supone que son 200.000 euros, le quedan todavía 40.000 euros, imaginaros que para el año que viene vende acciones, y las acciones son 20.000 euros, y lo mete en una hipoteca de esta inversa, ¿vale?, ya tiene 220, todavía le queda otros 20.000 más, o sea, durante toda la subida puede llegar hasta 240.000 euros, ¿vale?, que es el límite que te marca, que te marca la ley, ¿sí? Vale, pues efectivamente, como ha invertido, esto lo tenéis, en el artículo 38, vamos a echar un vistazo en el 38.3, creo que era el 38, dice el 39, ganancias, incluido de gravamen, el supuesto de reinversión, vale, en el punto 3, creo que es donde estaba esto que dice, vale, dice, podrán excluirse o de gravamen, las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto como con transmisión de la trans, con ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales, elementos patrimoniales, no tiene por qué ser un piso, ¿vale?, podrán ser acciones, ¿vale?, ¿sí?, de elementos patrimoniales por el contribuyente mayores de 65 años, si tiene que ser mayores de 65 años, no tiene por qué ser la vivienda habitual, no dice que tenga por ser vivienda habitual, siempre que el importe total obtenido por la transmisión se destine en el plazo de seis meses en constituir una apoteca y una renta vitalicia asegurada a su favor, es todo lo que se conoce como una apoteca inversa, ¿vale?, en el mercado, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, la cantidad máxima total que a tal efecto te podrá destinar a constituir rentabilidad y serán de 240.000 euros, 240.000 euros durante toda su vida, quiere decir, no tiene por qué hacerlo todo en un momento determinado, ¿vale?, puede hacerlo a los 66 años, luego a los 67 hace otra cosa, luego a los 68 hace otra, a los 70 hace otra cosa, traer a los 240.000 euros, que es lo que te permite por persona, digamos, para que se entienda, ¿vale?, cuando el importe reinvertido es inferior al total que lo he percibido en la transmisión, únicamente se excluye la tributación, la parte proporcional, la parte proporcional de la, la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida que corresponde a la cantidad reinvertida, eso es por si se reinvierte, ¿vale?, imaginaos que venda mejor por 200, yo solamente vende, reinvierte 100.000, porque, entonces, como hace una regla de 3, ¿vale?, y luego la anticipación total o parcial, la anticipación total o parcial de la derecha económica derivada de la rentabilidad y constituida determinada de sometimiento a la ganancia patrimonial, aquí tenemos, según el artículo 38.3, ganancia patrimonial, bueno, aquí tenemos, pues igual que antes, una ganancia y una pérdida patrimonial, lo tenemos del 33 al 39 de la ley del IRPF, ¿vale?, y luego del 40 al 42 del reglamento del IRPF, ¿vale?, en nuestro caso, en nuestro caso, según el artículo 38.3 de la ley del IRPF, se supone que estaría 60, ¿vale?, no tendría que tributar, ¿sí?, ¿se ve esto no se ve ahí? Vale, pues, pues, gracias.